Muy buenas a mi tuta, muy buenas a mi y muy chicas, tenemos un video muy especial por hoy si les traigo mi regreso a Youtube Antes de empezar este video quería decirles a todos, o menos yo quería pedirles a todos, mil disculpas por haber dejado mi canal inactivo durante dos meses La verdad que hay miles de motivos por el cual dejé Youtube y no avisé Y uno de ellos es porque necesitaba tiempo para pensar la temática de mi canal, para definir los horarios y para poder, sabes, elegir una base de todo esto Porque mi canal hace dos meses estaba muy desorganizado, no sabía si subir directo, no sabía si subir Fortnite, no sabía si subir GTA V Y yo dije, tengo que dejar Youtube durante dos meses para poder pensar una temática Y ya la tengo definida chicos, en el día de hoy les voy a explicar cual es mi nueva temática en este canal Antes de empezar, volviendo a las disculpas de verdad, mil disculpas a todos, he perdido suscriptores pero espero que vuelvan pronto porque Sabes, yo he estado avisando en directos pero no todo el mundo ve mis directos Pero la verdad es que necesitaba darme este pequeño descanso porque no aguantaba gente No aguantaba el tema del mejor orden que había en mi canal y necesitaba organizarlo Y por eso les traigo este video Bueno gente, en el tema de videos, ustedes saben que yo antes subía dos videos por semana Ahora lo he cambiado, voy a subir tres videos por semana Y uno de estos tres videos va a ser un capítulo de una serie que tenga activa en el futuro Por ejemplo, The Last of Us 2 Estoy subiendo The Last of Us 2, entonces tengo que subir un capítulo por semana Y si se puede, voy a subir dos capítulos cuando tenga tiempo Y de los tres videos, uno va a ser un capítulo Y los otros dos va a ser variedad Puede ser GTA V, puede ser The Last of Us, puede ser Fortnite, puede ser algún blog, puede ser alguna broma en la calle Etcétera, etcétera Puede ser variedad Así que ustedes no saben que puedo subir un viernes Tampoco ustedes saben que puedo subir un lunes o un miércoles Así que ya saben Va a haber variedad en mi canal Mi canal no quiero que se base en un juego Porque básicamente si mi canal se base en Fortnite Pues cuando aburra Fortnite Ya todo el mundo se va a ir y nadie va a estar acá Por eso es que quiero que mi canal sea de variedad Para que así la gente de diferentes gustos se suscriba al canal Ese es mi objetivo Que este canal trate de variedad para que así la mayoría de la gente Venga a mi canal y se suscriba Que ese es el objetivo Yo pienso que es lo correcto porque Sabes, si subo un videojuego Este videojuego tarde o temprano va a dejar de tener éxito Y la gente va a irse de mi canal Y yo no quiero que pase eso Así que ya saben Esto es en el tema de videos Tres videos a la semana Lunes, miércoles y viernes Y uno de ellos va a ser un capítulo de una serie que tenga activa en un futuro Ahora vamos con el tema de los sábados Los sábados, gente, puede ser que haya un video Puede ser cualquier videojuego Variedad, serie, blog, bromas en la calle Alguna actividad deportiva, etcétera Puede ser cualquier video Puede llegar a ser serie Tanto serie como gameplay ¿Sabes? Eso puede pasar los sábados Pero obviamente no es obligatorio subir un video a los sábados ¿Por qué? Porque básicamente los sábados voy a dedicarlo para directo Va a haber directo de Fortnite Va a haber directo de GTA Va a haber directo de Dead by Daylight De cualquier videojuego Y bueno, espero que quede claro Lo que estoy tratando de decirles Que a la semana va a haber tres videos Uno de ellos va a ser una serie Un capítulo de alguna serie Y los sábados va a ser directo Directo de Fortnite Ahora, ¿Cuántos directos voy a subir el sábado? No lo sé En el tema de directos No les voy a decir cuánto voy a subir Porque básicamente no sé si voy a tener tiempo Ustedes saben que los sábados Siempre me junto con mis amigos Y siempre estoy ocupado Así que cuando pueda voy a ser directo Puede ser directo en la noche Puede ser directo en la mañana En la tarde no puede ser En la tarde puede ser Pero mayormente yo creo que no va a haber mucho directo en la tarde Los sábados Y bueno, eso básicamente los sábados Y el domingo es el único día que puedo descansar Entre comillas Porque el domingo voy a dedicarme a editar los videos Para la siguiente semana Ahora, otra cosa que quería avisarles Es que tal vez pueda subir directos entre semana Esto es poco probable Pero tal vez suba algún directo entre semana Cuando saque algo nuevo Fortnite O cuando haya una actualización Lo suba entre semana Pero no va a ser directo largo Va a ser un directo de una hora Solamente para mostrar las nuevas novedades del videojuego Fortnite Ya que Fortnite es la sensación Pues obviamente no puedo desaprovechar el bug de subirlo Sonó un poco interesado Pero la verdad no La verdad es que no En YouTube así funciona Tienes que subir videojuegos Que básicamente la gente esté viendo mucho Y básicamente eso Y bueno gente Yo creo que ya está todo Yo creo que hasta ahí va a quedar el video de hoy La verdad que no es un video muy largo Solamente un pequeño aviso De avisándole que voy a volver a esta plataforma Ya tengo los nuevos horarios definidos Tampoco les quiero hacer este video tan largo Porque es explicarles el tema de los directos El tema de los videos Y bueno, espero que ya quede esto durante dos años Que dura por lo menos dos años este nuevo proyecto que estoy iniciando en mi canal Y que la gente valore este trabajo que estoy haciendo La verdad que en YouTube no me lo estoy tomando nada en serio YouTube me lo estoy tomando entretenimiento Pero sí que es verdad que es feo estar desorganizado en algo A mí siempre me gusta el orden Y por eso decidí hacer este video Y bueno gente, volviendo al principio Mil disculpas de verdad a todos Por haberlo dejado sin video durante dos meses Pero ahora sí que sí gente Vuelvo con mil ganas De empezar nuevamente en esta plataforma Así que nada gente Yo me despido Espero que les haya gustado este video Nos vemos en la siguiente semana Que va a empezar este nuevo horario Así que nada gente Yo me despido Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima chicos Adiós Stay away from my vodka Hey hey hey